Excuse me, sir. Excuse me. I'm calling you. Sir, do you live here? Who the fuck are you, bitch? I don't remember you moving into this neighborhood. I'm talking to you, sir. Who are you and who are you coming to visit because I don't know you. I'm talking to you. I'm talking to you, sir. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Así es que sin más, comencemos. Si ella quiere que sepa de una vez que todo lo que ella suba a internet se va a filtrar, tarde o temprano. O sea, por más que uno quiera ocultar, por más privado que quieras hacerlo, si sale tu cara, va a salir a la luz. Y si no, también. ¿Cuántos telegrams no hay con todo el contenido de todas las chicas? Y no te estoy diciendo que yo que ella creía que me iba a casar y de que, ay no, porque ahora todos saben que haces contenido y... Yo podía contigo trabajando en el table, si era secreto. Pero ahora tus fotos están también en todos lados y ya no es tan secreto. ¿Sabes? De que puede afectarles en sus futuras relaciones. Si no les importa, si ellas quieren ser la tía soltera ricachona, adelante. Si tienen necesidad, adelante. Pero si ellas sienten que no están listas para la presión social... Mis compas, esta mujer se iba a casar con un hombre con una muy buena estabilidad económica, pero lo que incentivó a este hombre a descartarla fue el hecho de que esta mujer creara contenido dentro de la página azul. Crear contenido dentro de esta plataforma es ejercer la profesión más vieja de la historia por la eternidad. Continuemos. Ahora el superpoder que desarrolló este chacal por haber convivido en una pareja tóxica durante un montón de tiempo, que es una cosa increíble, le llega un mensaje de un número random y le ponen... Hola colorado lindo, ¿cómo estás? Hola, ¿bien y vos? Bien, ¿qué onda? ¿Tenés novia? ¿Hacés algo hoy? Raro. ¿Qué pasa posteriormente? Sí, tengo novia y se compra chips con números nuevos como este para ver si la gorreo. Alta tóxica. Ah, bueno, Luciano, más te vale, hijo de remita. Yo me voy a la mierda. Di una verdad que nadie acepta de las mujeres. Ok, si el estafador de Tinder no aparentara ser millonario, ninguna de esas mujeres hubiera sentido esa conexión inmediata con él. No, no, si a mí no me interesa el dinero de los hombres. No, 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 no. Bueno, sí. ¿Cómo manifesté exactamente a la pareja que más pensé que me iba a hacer más feliz? Que fue el hombre que más daño me ha hecho en toda mi vida. Aquí está mi mami presente. Desde la historia que a ella le contaron también, ella me decía, busca un hombre bueno, trabajador y que tenga dinero. Yo decía, claro, porque pues eso es lo que a todas nos enseñaron, este príncipe azul. Yo a los 17 años empiezo todo este camino y empiezo un curso de meditación. Y entonces empiezo a decretar y a decretar. Entonces, a los 22 años, una de las que era la mejor amiga de mi mamá, me dice, oye, mi sobrino está buscando novia. ¿Estás soltera, Paola? Sí, pues vamos a Guadalajara a conocer. Entonces llega este personaje a mi vida. Yo no sabía que venía a conocerme. Llega, llegó a la casa y estaba así, ¿no? Así como con cara de pocos amigos. Después del primer drink, después del primer trago, se volvió un hombre encantador, magnético. A ver, yo tenía 22 años y él tenía, creo que 31. Y empieza a hablar de que le va muy bien y que ha sido muy exitoso y cómo empezó desde abajo a crecer y a crecer económicamente. Y entonces dije, oye, qué hombre tan interesante. Y entonces empieza él muy directo, oye, Pao, ¿qué quieres hacer de tu vida? Y no te quieres casar. ¿Acabas de conocer? Exacto. Eso me lo preguntó al segundo día que salimos a Tlaquepac. Al mes marco, yo ya estaba, o creía, que estaba profundamente enamorada de este señor. Mi papá nunca estuvo en la película. ¿Qué pasaba conmigo entonces? Yo tenía un vacío y una carencia de una figura masculina con autoridad. Entonces, ¿qué manifesté? Un hombre mucho mayor que yo, un hombre con mucho dinero, como yo lo quería, y un hombre que me cuidara porque él decía, yo te voy a cuidar. Y era muy protector conmigo, muy, muy protector. Entonces, yo estaba manifestando desde mi carencia. Mis compas, todas las mujeres buscan a un hombre masculino, exitoso, y puedan ver como una figura de autoridad. Las mujeres sí están buscando a un padre. Normalmente las mujeres utilizan como referencia a su padre. Yo no puedo estar con un hombre que no me dé lo que mi padre ya me da. Siempre buscando al mejor hombre al que puedan acceder. Y esa es la principal razón por la cual gastan fuertes cantidades de dinero en mejorar su aspecto físico, porque al final del día es una inversión para ellas. Continuemos. A ver, vámonos con la confesión aquí de mi amiga. Mi amiga me está platicando que ella lleva casada 10 años con un cabrón que le lleva como 15 años a este güey. Y dice que empezó a tener problemas porque este vato empezó a reclamarle su pasado. Porque mi amiga tiene un pasado cabrón, pero muy cabrón. Tan cabrón que es como de esas de que vamos a juntarnos un chingo de raza y todos contra todos. De esos. Y a este güey dice mi amiga que le mandaron un video de ella. En esas fiestas de todos contra todos. Y el vato empezó a reclamarle y empezó a decirle que tú me habías pegado una enfermedad y que la chingada y todo el pedo. El cual cuando ellos empezaron de novios, él inclusive le acompañaba a mi amiga a los tratamientos. Y dice yo ya me quité todo ese pedo, ya quedé completamente libre. Él sabía y todo. Pero aquí está lo chistoso. Mi amiga viene de familia de lana y de gente que tiene negocios. Se casa con mi amiga, mete a este cabrón al negocio y empieza a irle con madre. Dice mi amiga, yo también estoy en el negocio y la madre. Pero hace poquito este güey empezó a reclamarme que es que tú... Se hace la víctima el vato, como que es que tú no vales madre y tu pinche pasado y que ahora sí me persigue, me atormenta. A ver, mija. Ah, porque todavía el vato es como que ayuda mucho a su familia mandando lana y la madre. Y dice, y yo no veo que este güey quiera juntar. Nada más manda y manda y manda y manda y yo sé que le está yendo bien. Digo, obviamente sea en las finanzas y todo el pedo porque sigue siendo un negocio familiar. Y ahora aquí viene, le dije, mira, te lo voy a poner bien claro cómo está el pedo. Para ti, para él, tú eres un signo de peso. Está agarrando lana. Ese dinero que manda a su familia es puro pedo. El vato está haciendo un guardadito porque está esperando que lo mandes a chingar su madre y el güey se está preparando. Entonces, puro pedo que está ayudando a su familia y la madre. Otra. El vato ahora resulta que le cala a tu pasado cuando él sabía cómo estaba el pedo. O sea, que no venga con esa mamá de que ahora se hace la víctima. Lo que no quiere es estar contigo. O sea, el chile lo que es. No quiere estarse metiendo contigo y la madre. Te avienta eso como para que tú te sientas mal y no le exijas de que... O sea, una relación y la madre. Porque lo que está haciendo es que te quiere estar humillando siempre por un pasado que él ya sabía y que ya lo habían platicado. Porque de repente me dice mi amiga y es que de repente le digo como que vamos a terminar y no quiere y como que le nace el amor porque eres un signo de pesos. O sea, malamente andas con un cabrón interesado que se está fijando en su interés propio. Lo que tienes que hacer es que a ese güey ya tienes que darle el cordón. Al menos que tú quieras estar aguantando ese pedo ese güey no va a cambiar y nada más va a cambiar cada que lo vayas a mandar a chingar su madre. Entonces, tú la tienes bien clara. Así que tú decides que aguantas y que no. Este consejo también porque tu amigo Poncho soy. Sigue para más consejos. Mis compas, definitivamente este caballero está ahí por interés porque cualquier hombre que hubiera recibido ese video lo hubiera descartado de inmediato. Continuemos. Tengo mejores videos que este. No me siento particularmente orgullosa. Pero como yo sé que todos lo pensamos y nada más yo lo voy a decir aquí les traigo mis red flag favoritas. Cien putas tienen red flag favoritas. Yo, todas, muchas. Porque somos masoquistas, porque somos unas cometieras, sí seguramente. Pero como para juzgar solo Dios y para criticar los que me mantienen aquí las traigo. El primer rasgo tóxico que a mí me llaman es un hombre que sea medio celoso, medio protecto, medio posesivo. Yo no sé qué pasa, pero se me hace muy arrechante cuando a un man se le mete lo primitivo, lo simia de vez en cuando. Cuando le entra la necesidad de marcar territorio, como emearlo a un... Vean, vieja que diga que no le gusta que la coja y le diga usted es solo mía. Eje man, ¿por qué la está mirando tan? No sabe pa' dónde vas, con quién vas. ¿Por qué no vas conmigo? Un man que te agarra de la mano con propiedad. Ustedes entran a un lugar y sientan la necesidad de cogerte así de la cintura pa' que todos sepan que jod de él. Obvio, todo en su media y su proporción. Pero un man que sepa manejar esos encantos, ejerciendo la cantidad correcta de celos y posesividad, marica me encanta. A uno que le entra lo sumis. Sí, papi, soy tuya. Y la que diga que no, miente. O es muy madura psicológicamente. Número. A las mujeres sí les gustan estos comportamientos, pero solamente de aquellos hombres con los que sienten un alto nivel de atracción. Si una mujer no tiene un alto nivel de atracción hacia ti, probablemente le va a incomodar si haces esto. Continuemos. Así que tampoco es muy lógico con mi discurso de mujer feminista empoderada, independiente, patrón y caballa. Pero que igual me gusta porque soy joven, bella, visionaria y veo series como soy Georgina. Es un man que me quiera mantener. Un man que diga no trabajes si no quieres. Yo te lo doy todo. Yo proveo. Hermana es un dilema moral para mí, gigante. Ay, o sea, no quiero que ningún hombre me mantenga. Quiero ser empoderada, patrón y caballa, millonaria yo sola. Pero un man que me quiera así, úlcramente mantenida, que lo oferte, que lo proponga al reino. Mega Red Flag. Pero a mí me endulza el oído. O sea, no lo aceptaría completamente jamás. Pero que lo proponga, lo ponga sobre la mesa, sea así por fazbe tuya. Número tres. Efectivamente, mis compás. Es símbolo de fertilidad. Continuemos. Y que es una muestra de inaudes y racionalidad. Pero qué sueño que hagan conmigo. Y un man ya me borracho. Lo admito. Cuando mis amigas me han contado situaciones así, lo oí la que dice, ay, no, pero que mantan pato. Hermana, sea alcohol o chirrín si lo que hayan consumido, mi subconsciente, que ha visto películas románticas a lo largo de su adolescencia, romantiza sus actos de estupidez de una manera. Seguramente una persona madura diría, maricas o no es amor, te está llamando cuando está, inconsciente. Pero vana, yo lo visualizo, yo mojaría cu. Pues si es que me gusta, ¿no? Que te llamen así. Posto entre dormida. Aló. Y el otro jetón por allá. Tonda perdida. Hay actos de coquetería más finos y recatados, pero eso tiene su algo. Tiene su pizca, un sabor. Y añade inversión a la vida de uno. No se siente la protagonista, pues ahí. Pero no debería aceptar, ni debería decir, respeta mis horas de sueño. Sí. Pero a mí me gusta. Y la última red flag, porque tampoco soy enferma mental, ¿no? Tampoco es que me gusten todas las red flags del mundo. Es un man medio antipado. Man que no sea tan faulina, vega, me gusta. Un night que sea como medio difícil. Como que llegue así mirando medio serio. Los hombres tienen su alto. Y hay hombres que son así como medio antipaticones, son los hombres que más batallaban cuando están en una pelea de pareja. Y me gustan. Un man que no a todo te diga así, te lo haga uno batallar. Antipaticitos pertenciosos, un gusto culposo. He creado firmemente que por esos gustos culposos es que hago estos tiktoks. Pero bueno, de algún lado tiene que ser material para hacer chistes de mi vida amorosa. Y por favor, díganme que no soy la única que tiene red flags favoritas. Mis compas, a las mujeres les encantan los hombres narcisistas. Estos hombres tienen comportamientos muy atractivos para la mujer. No están disponibles todo el tiempo o se desaparecen. Y esto le genera a la mujer un cierto nivel de misterio. Y el misterio tiende a ser atractivo para la mujer. Por eso nunca tienen que ser un libro abierto para las mujeres. Porque si ya sabes todo de una persona, esta persona va a ser aburrida para la mujer. Ya que no hay nada que descubrir. Los hombres narcisistas siempre tienden a poner una barrera. No comparten mucho de su vida. Nunca muestran vulnerabilidad. Y esto provoca que las mujeres quieran conocerlo más. Quieran agradarles. Quieran ganarse su aprobación. Y como a todas las mujeres les gusta sentirse únicas y especiales, todas las mujeres quieren ser esa persona que logra que este hombre se abra con ellas. Y esto le genera una montaña rusa de emociones a la mujer. Continuemos. Perdón, estupas. Eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales.